Estamos a la espera de ver cómo vienen los recursos federales, que tuvieron una disminución del 90%. De los 10 millones que nos dieron el año pasado, solo nos van a dar un millón de pesos. Nosotros los ejercimos en proyectos el año pasado que fueron dirigidos por convocatorias a todo el Estado. Fue como hicimos el de cultura en casa, que tuvo un millón y medio de pesos, el que hicimos de proyectos para mujeres, con el que se hicieron más proyectos para mujeres en todo el Estado, el que hicimos para niños y para maestros y promotores que tienen que ver cultura en la pandemia, el que hicimos de cultura de jarano y vaquería.